Hey, ¿qué hay? Yo soy Dermen, que estamos en Rumlos con Sinita Luli ¡Holi! Y como podéis ver, estamos aquí porque nos queremos poner todo fuerte, chaval, me da Estamos en el simulador de boxeo, mira, ¡pam! Oye, oye, ya... ¡Hola, hola, chaval! Pero, tío, pero toca, eh Me voy a hacer mazo de fuerza, ya no te regenera, eh, por algo No sube muy rápido las cosas como son, eh No, no, tío, ahí... Bueno, como podéis ver, hay gente por aquí mazo de fuerte que nos va a reventar Hay gente que no funciona bien, o sea, hay gente que no va con este mundo ¿Has visto al pavo que está ahí arriba? Gatos, dejad de pegaros, ¿no? ¿Qué pavo está ahí arriba? ¡Hola, chaval! Hay un sí ahí con los pantalones que parece que tenga sangre en los pantalones, ¿sabes? Ese cuánto tiene? 2.640.727 de fuerza Está bien, eso, estaría ahí a la derecha Yo asumo... ¿Qué es eso? ¡Uh! Lo ha matado otro para luego matarme a mí, desgraciado ¿Dónde vas, de rank? ¿Dónde vas, tío? Aquí, chaval, que te la llevas, eh De rank que te revienta, de rank que te revienta Que estás tú muy flipado No, tío, que lo mato, lo mato ¿Lo has matado? ¿Cómo huye, tío? Come mucho Tío, que no me deja, no me deja, de rank ¡Hala! ¡Chaval, la rubia, la ha reventado, eh! Esta quiere ti con nosotros, eh ¡Ay, Dios mío! Pero no ha dicho antes que quería ser nuestra amiga ¡Hala, tío! Pero que es un engaño esta mujer ¿Por qué? Fíjate, tiene 96.000 de fuerza, en verdad ¡Hala, chaval! ¿Por qué? Pero es pequeñita, o sea, ¿esto qué es, tío? Está falseando, que cuando tienes un montón de fuerza Te puedes hacer pequeñito, ¿no? Te puedes hacer pequeñitos y para engañar y reventar a la gente Entonces hace ti con nosotros y no nos mata Y nos hace de guardaespaldas, ¿sabes? Nosotros tenemos de fuerza, tú tienes 101 No veo ¿Yo tengo? ¿Cuánto tengo? Yo no me veo Yo tengo que tener salida Se les arriba, a la derecha No me veo, a 110, ¿tengo más que tú? ¿Por qué? No sé, yo también tengo 112 115, 116 120 120, 121 122 Estamos igual, más o menos 123, 124 Voy a ganarte, ¿tú lo sabes? Lo sé Luego vamos a hacer un combate, ¿vale? A ver quién gana aquí Pero primero, ¿qué es esto? Dile que sí Eh, le he dado que no, tío ¡Jolín! Pero si son las cosas guays, tío Sí, pero es que le estaba dando click En plan para, para lo de la fuerza Y justo me ha salido donde él no ¿Cómo me la lías? De verdad ¿Cómo me la lías? Que tenía click donde él no Es que mira, tortazo De verdad Dios mío Dios, me estoy haciendo mazo gigante, ¿eh? Ya ves, chaval Mira, mira Relájate, relájate ¡Eh! ¿Te va a pegar un tortón? ¿Te va a pegar un tortón? ¿Te estás pegando? Y se pone a hacer pesas aquí ¿Le has salido para ir? No, no me ha salido Tú es que le has dado que sí de primera, ¿no? No, le he dado que no Ah, pues no me han invitado Si le hubiese dado que sí Me hubiese ido Pero como le he dado que no ¡Eso le ha salido conmigo! ¡Pero qué tío que no me han invitado! ¡Eh! Esos momentos Para la roya Mira todos los machotes ahí Haciendo pesitas Míralos, míralos Mira, mira Ese patón de los atos Míralo, míralo Somos un totem ¡El totem! Si matas a alguien Te dan 75 monedas en el juego ¿En serio? Pues te matan No han dado un carajo Al Arsene Que tiene 22.000 de fuerza ¿Cómo lo ves? 22.000 Está bien, eso Al Holly también Lo han escogido ¿Qué tiene? 13 de fuerza Tío, ¿dónde está el Holly? 13 de fuerza Sí, el Holly Estratma Estratma ¿Ese cuánto tiene? 8.000 Ese ya, olvídate Ese hasta luego Madre mía Soy la más fuerte del mundo Sí, ¿no? Sí Ven aquí, tío ¡Hola! ¿Te han dado dinero? Tío, ¿qué? Creo que ya la habían matado Creo que Que la han matado por segunda vez ¿En serio? ¿Eres así? ¡Lo siento! ¡Lo siente! ¡Holly! ¡Holly te queríamos! ¡Holly, quédate! Ahora lo acaban de aplastar, chaval Hay un tío un poco grande allí O sea Un poco grande, tío Tiene la cabeza enana Es que da Es súper turbio Los que están Tomaz, ¿no? Y no tienen cabecita, tío Es que Dios Da mal rollito, sí Da muchísimo mal roll ¡Hala, tío, se han muerto! Bueno, se ha hecho grande, creo Escúchame, escúchame ¿Te vienes y hacemos un combate épico? ¿Combate épico? ¿Pero cuándo tienes de fuerza? Espérate que te pille 284 Para que sea justo Voy a pillar yo 284 ¿Vale? Y vamos a simular Es que tengo una idea en la cabeza Que tenemos que hacerla Aquí está Pero que dejes de hacer musculitos Dios mío Que te esperes Que te estoy alcanzando ya Me quedan solo 15 Cuéntame algo mientras Pues mira Pues yo estaba caminando Por el campo Un día Pues yo estaba cagando Yo estaba cagando Mira el techo Y dije ¡Fuego, fuego! ¡Que vayan el fuego! Dios mío ¿Vale? 85 Lo tengo, lo tengo Ven, ven Vámonos separados Dios, tío Es que esto es muy turbio Vamos a super mega cámara lenta ¿Sabes? Pim, pa, pum Bocadillo de atún Madre mía Vale, ¿estás preparado? Sí Vamos a simular, ¿vale? Tú tienes que sacar toda tu ira ¿Vale? Esto es un entrenamiento Vale, vale Chiquilla, quítate de aquí en medio Vale Tienes que simular toda tu ira Vale, vamos a poner que yo soy un super hater de tu canal Eres un super hater Oye, chaval Soy una super hater Lo vas a pillar ¿Vale? Y voy a empezar a decirte cosas feas Super feas Para que tú me pegues con toda tu rabia ¿Vale? Vale Venga, venga Tu canal apesta Tienes subs porque eres el novio de Luli Porque si no miras nada Justo en el orgullo Me ha matado Eres muy aburrido de rank Tío, pues Tus hater Tienes que darme más fuerte para matarme antes Oye, estás muerto Practica, practica Tu rabia Tu ira Practica, practica Es que se me hace difícil decirte cosas feas Ya lo sé Porque soy muy guapo Ahora voy a hacer The hater Wins Yo estaba diciendo en plan Como algo hater general Ahora voy a decir algo Que siempre te ponen en los vídeos Cuéntame Córtate el pelo Oh, shit No De rank Pareces una mujer Oye, oye, oye Espérate, espérate Espérate Todo hay que decirlo Hay menos haters Que personas A las que les gusta mi pelo Hombre, obviamente A mí me pasa igual Pero cuando te dicen algo Pica, eh Hola, chaval Me han matado de una leche Dale que sí, dale que sí Yes Yes, very well ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos, tío? Wanna join Yes Guau, vamos a morir, chaval Me ha dado para salir O sea, para darle dos veces Me está mirando un señor Ese me ha matado, tío ¿Quién me está mirando? ¿Quién es? El Larsen Me ha matado de una leche, tío Creo que le gusto Me ha hecho catapam Y me ha matado Tiene 22.000 de fuerza Se ha enamorado de mí Por eso no No nos podemos pegar, ¿no? Todavía No lo sé En teoría no Quedan 25 segundos Pero cuando pase Bueno, este pavo Ya ha matado a uno, ¿sabes? Que estaba a su lado Así que no te acerques mucho a él, ¿vale? Como dato Me hace gracia Porque la nena Esta rubia Nos sigue a todos lados Es tan mona La pavo ¿Papi? 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 Hola, hola Venga, venga ¿Eh? Power Ranger este Os está matando a vosotros Y a las nenas nos deja ¿Sabes? Pues no ha hecho nada Es majo Vale Nos tenemos que pegar Los hostigios No lo sé Sí Parece que sí Tío Y el pavo es ¡Reviéndalo! ¡Kaomi! Dale palpelos El pavo es Todo random, tío Guay, me he puesto morena, ¿eh? De estar aquí Haciendo pesillas Ahí al sol, ¿eh? ¿Has visto? ¡Dios! ¡Eh! ¡Eh! ¿Te has matado? ¡No! Que tengo que estar Estoy en el ring Estoy en el ring Con alguien, tío No me digas No, chaval Han metido a uno aquí ¡Hala! Se ha pirado ¿Quién ha metido? Ah, no Tiene mi Vuelto a meter Dumbbell Guay, me revienta De una torta, chaval ¡No! No es justo Es que era fuertecillo, ¿eh? Fuertecillo a poco Madre mía A veces cuando salgo Voy tan feliz Que mis hombros Empiezan ahí Y a levantarse Super guay, tío Vas a ser tú El escogido ¡Deja de pegarme! ¡Despacio! ¡Me reviento la mira! ¿Cuánto tiene este de fuerza? No lo sé ¡Uy! ¡Jajaja! ¡Quinientos! ¡Yo tengo trescientos! Voy a reventarle la cara Porque me he enfadado Me he enfadado Y voy a reventarle La cara ¡Eh! ¡Eh! ¡Me he muerto! ¡Me he muerto! ¡Me he muerto! ¡Sí, ha muerto! ¡Me morí! ¡Me he morí! ¡Y! ¡No sales, eh! ¡No quieren que salga, chaval! ¡No quieren que salga! ¡Chao, cha, cha! ¡Menos mal! Porque hay dos que son gigantes Ahí dentro En el caso ¡No! ¡Oh, shit! Frank, es que no puedo espetear Hay uno aquí con 22.000 de fuerza ¡Corre! Es justamente el que te ha tocado El que me ha matado antes, tío Te van a ganar Te van a ganar Me dejas de pegar Tío, me dejas de pegar ¿Eh? ¡Oh, no! Me mata todo el mundo, tío ¡Qué asco de juego! ¡No! Tío, me ha matado de una leche Maldito Máralo, máralo Mata Mata a todos de una leche ¿Qué hacemos? ¿Despedimos por aquí de rank? Yo creo que sí Pues bueno, chicos Si os ha gustado el vídeo de hoy Dejadme vuestro like Y no olvidéis Que podéis suscribiros Y también podéis pasar por el canal de Luli Que estará en la descripción ¿A ti te ha gustado? ¡Mucho! Pues bueno, adiós ¡Adiós!